¡Suscríbete! La inocencia no se encuentra en sintonía Y la sangre crece en fría En sus cuerpos llenos de violencia Mi boca que está inquieta Por decir lo que por siempre Obligirnos ha tenido El pensamiento preso Porque el que observa se conserva Lo que piensa y el que ni siquiera Piensa va y comenta Cosas sin prudencia Una canción distinta Para que me entiendas Que las mentiras repetidas Se vuelven muy ciertas No ven que el costo de una vida Se pierde en su izquierda Y su codicia rota Poco a poco, mil paciencia One, two, three, four ¡Sí, venido! El tiempo pasa y este mundo Sigue de cabeza One, two, three, four ¡Sí, venido! ¡Sí, venido! ¡Sí, venido! ¡Sí, venido! ¡Sí, venido! No more fire 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 One, two, three, four ¡Sí, venido! ¡Oh! Una canción distinta Para que me entiendas One, two, three, four ¡Sí, venido! ¡Oh! Y las mentiras repetidas Se vuelven muy ciertas No more fire 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.